En El Salvador se está realizando el retiro de la propaganda electoral en la ciudad capital. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, amparado por la ordenanza regulatoria de pinta y pega en periodos de campaña electoral, procedió al retiro de pósters y otros avisos que habían sido colgados a postes de alumbrado público sin autorización alguna. El alcalde explicó que la ordenanza regulatoria evita que los partidos políticos saturen los espacios públicos de propaganda. En redes sociales, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, escribió que se le recuerda a todos los partidos políticos que no se permitirá propaganda electoral colocada sobre postes, árboles o bienes municipales. Toda propaganda, sin sus respectivos permisos y pago de tasas municipales por el uso del espacio público, será removida. El operativo se activó luego que iniciara el periodo oficial de campaña electoral para las elecciones de diputados y consejos municipales de este próximo 4 de marzo de 2018.